Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor, la talerrevista de la Universidad de Costa Rica, donde esta semana queremos compartir con ustedes y a propósito de nuestra unión con el resto de universidades públicas donde celebramos la vida, el diálogo y la paz, es que queremos aumentar la idea de que podamos vivir en un mundo en donde la justicia social y la equidad sea el norte de nuestra sociedad. El día de hoy les vamos a acompañar, Saúl Aguilar, su servidor y mi compañera Fabiola Fernández. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, por dicha. Bueno, y es por esto que el día de hoy vamos a conversar acerca de la violencia social y de cómo reconocerla en nuestro día a día para favorecer la convivencia. Para esto nos va a acompañar el día de hoy el señor Andy Calderón Meléndez. Él es criminólogo y actualmente profesor e investigador de la Universidad Estatal a Distancia y la Ulicori como profesor de curso de victimología y penología. ¿Es así? Es correcto. ¿Lo dije bien? Es correcto, así es. Bueno, bienvenido Andy. Muchas gracias. Bienvenido. Andy, entremos en materia. Claro. ¿Qué podemos entender por violencia social? La violencia social existe en muchísimas definiciones y puede ser captada desde varias áreas de estudio. Por ejemplo, la psicología tiene su definición, el derecho tiene su definición, los que estudian el trabajo social tienen su definición, pero en gran escala la violencia social es todo aquello que atenta contra los principios o un derecho que tienen las personas en un conjunto o en un grupo o una sociedad. Andy, normalmente cuando uno piensa, bueno, yo socio, violencia social con escenas donde un señor le está pegando a una señora y sale por tele. ¿Verdad? Como muy asociado a la violencia más física o una señora gritándole a otra señora. Pero según esto que usted nos está introduciendo, es mucho más grande, ¿verdad? Tiene que ver con otros aspectos. Correcto, en realidad la violencia social no es exclusivamente al aspecto físico, tiene que, traspasa el espacio emocional inclusive. En donde el simple hecho de yo no hablarle a usted puede ser que usted se sienta ofendido y entonces ya usted se puede sentir excluido y al sentirse excluido yo estoy violentando. ¿Tiene que ver con esto que le llamamos tolerancia, respeto? No necesariamente, porque la tolerancia y el respeto es un aspecto de convivencia social, pero la violencia tiene mucho que ver con el cómo yo me incorporo en un grupo o cómo me incorporan a mí en un grupo y de cómo es que yo hago valer mis derechos y cómo es que las demás personas hacen valer mis derechos. Andy, ¿y existe, qué sé yo, algún tipo de clasificación o tipos o formas de violencia social, digamos, que estén como ya establecidos? Sí, exacto. Existe, por ejemplo, la violencia estructural, que es como la que muchos conocen, en realidad es muy parecida a la social y esta es, digamos, violencia en sociedad, en colectivo. Un ejemplo clásico es un partido de fútbol, cuando hay disputas entre ambas bandas de los equipos, eso es violencia estructural porque es una violencia en colectivo, luego la violencia familiar, la violencia exclusiva hacia el género femenino, luego existe la violencia contra las niñas y la adolescencia, la violencia en los adultos mayores. O sea, la violencia social, entonces, es esa parada de aguas que abarca todos esos. Es correcto, es como la sombrilla que abarca todos los tipos de violencia. Andy, ¿la violencia social nos afecta de manera individual tanto como afecta a la colectiva? Correcto, la violencia social es algo muy personalizado, tal vez para mí violencia no es lo que para ustedes sí lo es, porque es mucho de la percepción. Desde niños siempre estamos participando en un grupo social y creamos nuestro propio proceso o concepto de subjetividad como persona y así es como buscamos incluirnos en un grupo. Cuando intentamos incluirnos a un grupo, en algunos casos algunas personas no logran ingresar a esos grupos y se sienten completamente violentados, se sienten ofendidos y es donde la violencia recae a ciertos tipos de enfermedades como la depresión, la ansiedad, inclusive en algunos casos llega a la parapilia, a la agresión, porque es algo muy personalizado. Si bien es cierto, existen esquemas generales que pueden definir qué es violencia y qué no es violencia, siempre está dentro de lo que cree la persona hasta dónde es que yo siento que es violencia. Yo quisiera retomar esto último que usted menciona porque a lo que yo estoy entendiendo es muy subjetivo. Correcto, siempre sigue siendo subjetivo. A pesar de que hay parámetros, inclusive la ONU define qué es lo que no se debe violentar, hay países en donde la violencia, por ejemplo, se manifiesta como en el acceso a los servicios públicos. Entonces, desde la criminología lo estudiamos como víctima dogmática, que lo que se hace es que se niega el acceso a derechos que están, por ejemplo, en salud, en educación, en seguridad. Entonces, ya ahí prácticamente se está también violentando. Pero tal vez para mí que me nieguen una cita, un EMAIS, no es violencia porque yo puedo acceder a otro servicio de salud. Inclusive puede ser privado o puedo ir a otro servicio público. Pero para otras personas que no tienen el acceso al servicio de salud privado, tal vez ellos sí pueden ver violentado su derecho a la salud porque ellos dicen no me están dando una cita para que me atiendan y yo tengo una enfermedad. Entonces, ciertamente hay parámetros, pero la subjetividad es lo que impera en la violencia social. Andy, yo quisiera como hacer para cerrar este bloque esta reflexión. Yo creo que nosotros como seres humanos y en nuestro país nos hemos acostumbrado a hechos de violencia todos los días. O sea, para nosotros es como normal prender la televisión y que lo que veamos sean solo sucesos y cosas violentas y parece ser que ya ni siquiera lo vemos como extraño o como que reflexiona a partir de estos hechos. ¿Y por qué tanto hemos estudiado la violencia y no podemos avanzar en el tema? Parece que no avanzamos, más bien. En realidad, sí es claro que el que no exista guerra no significa que no exista paz, ¿verdad? Porque la paz está asociada a algo muy interno. La paz no necesariamente está vinculada a la inexistencia de guerra, pero el tema de la violencia nosotros lo vemos a diario, tan simple como lo mencionan ustedes, ver la televisión, o yo me monto en autobús, o yo voy caminando en una calle pública y veo que la gente está gritándose cosas. Eso está como ya muy normal en la sociedad, en especial porque eso es algo cultural. Tal vez para nosotros no es malo que en un partido de fútbol se griten cosas, pero tal vez en otros países gritar palabras que no son correctas sí sea un poquitito prohibido. Eso es muy, muy, muy cultural. Andy, vamos a hacer, y Fabiola, aquí hay una pausa, porque ya este bloque se nos acaba. Así es que ustedes en sus hogares, por favor, quédense con nosotros y ya casi retornamos. Gracias por continuar con nosotros con Más de Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de la violencia social. Para ello nos acompaña el máster Andy Calderón Meléndez, criminólogo, profesor e investigador de la Universidad Estatal a Distancia y de la Ulicoria. Andy, yo quisiera comenzar este bloque con una pregunta tal vez un poco filosófica, ¿verdad? Y es si nosotros, o sea, las personas, ya nacemos violentos, ¿verdad? O es la sociedad la que nos hace violentos. Incluso se lo digo porque uno encuentra hasta dos posturas en la antigüedad, una muy más maquiavélica, la otra, de otro filósofo, no recuerdo ahorita, ¿verdad? Y ya se hacían estos postulados. ¿Qué se puede decir al respecto? Sí, en realidad existen teorías biologicistas que describen que la violencia es natural al ser humano por un aspecto de supervivencia. Es un aspecto de supervivencia. Algunos, inclusive antropólogos, mencionan que por el mismo rol del hombre y de la mujer en la sociedad, en la evolución del humano, simplemente se han adquirido ciertos comportamientos violentos que ya vienen en las personas de la actualidad, entonces tendemos a reaccionar. Es simplemente un aspecto de impulso, reacción por una situación de supervivencia. Sin embargo, hay cosas de violencia que no son, digamos, tal vez naturales al ser humano, sino que son conductas aprendidas. La criminología sí es clara en que en algunos casos las conductas criminales o violentas son aprendidas por meramente adaptación a un grupo social, es decir, que las conductas se repiten. Para que a mí me puedan aceptar en un grupo, yo debo comportarme como ellos. Y para comportarme como ellos, yo debo hacer, y ya es donde se crean los grupos del sicariato, los grupos de delincuencia juvenil, algunos grupos de vandalismo, pero todo eso es por conducta aprendida y no es exclusivamente conducta que nosotros tenemos cuando nacemos. Entonces, una reacción propia es, los niños cuando están recién nacidos, a ellos les puede tocar la manita y a algunos aprietan muy fuerte. Bueno, eso es como una reacción que ellos tienen, en que ellos tal vez sienten algo y ellos lo que hacen es apretar, ¿verdad? O algunos que mueven sus manos y golpean, eso tal vez es sin querer, pero eso es natural al ser humano. Lo que no es natural es que un ser humano agarre un arma y dispare. Por ejemplo, los sicarios. Ellos simplemente tienen que tomar una posición en la que o cumplo órdenes o alguien cumplirá órdenes conmigo. Entonces, no son conductas que son 100% aprendidas, sino que son algunas naturales y otras sí son aprendidas. Andy, ¿qué lleva un ser humano a ser violento en sus diferentes escenarios? Te lo digo porque nos podemos encontrar una persona súper cariñosa en un escenario y en otra se transforma. O sea, ¿qué lleva a un ser humano a ser violento en los diferentes escenarios? Son los impulsos. Sí, son impulsos psicológicos hacia una reacción social. Por ejemplo, una madre que tiene a su hijo en la escuela o en el kinder y se da cuenta que le están agrediendo a su niño, evidentemente va a reaccionar de manera eufórica porque están haciendo algo con su hijo. Sucede igual con los padres o con un hermano. Siempre hay la reacción a que no, yo lo tengo que defender. Y ahí es donde se ve, por ejemplo, en las escuelas que están los hermanitos y le están pegando a uno y cuando ve viene el otro hermanito y también le va a pegar al otro. Pero son cosas de reacción. No es porque al yo ser muy pacifista o ser muy tranquilo, nunca voy a manifestar un acto de violencia. Claro que sí se va a manifestar porque son por situaciones de estrés. Hay ciertos factores estresores que llevan a que nosotros actuemos de manera violenta. Y eso va a variar muchísimo en la persona, va a variar muchísimo en el ambiente en donde esté, el círculo social en el cual esté. Porque probablemente si acá nosotros empezamos a discutir de algún tema y nosotros no estamos de acuerdo en ese tema, empecemos a actuar de manera violenta, pero no es una violencia física, sino que empecemos tal vez a discutirlo. Y ya cuando lo discutimos, cuando no hay un componente crítico de por medio, igual se da de la violencia porque hay una violencia de palabra. Yo quería también hacerte la siguiente pregunta. Y a propósito de que estamos, pues, las universidades estatales abordando el lema del diálogo, la vida y la paz. Según las diferentes generaciones, la violencia social se va transformando o a su criterio va en aumento. Esto se lo pregunto porque, por ejemplo, usted hace 20 años, para saber que era sicariato, tenía que ir al diccionario y buscarlo. La palabra de nadie, no se hablaba de sicariato. Pero entonces me genera la duda si es que según la generación en la que vivimos, esa violencia se va transformando o es que efectivamente vamos a un crecimiento acelerado a la violencia. Sí, en realidad, ciertamente se transforma. No es que se incrementa, la violencia siempre ha existido, siempre, siempre ha existido. Pero hay un factor muy importante que hace que tal vez nosotros podamos entender la violencia como algo muy grande. Y son los medios de comunicación. El acceso a la tecnología y al internet. Antes era muy fácil hablar de que alguien mató a alguien. Ahora decimos, no, parece que alguien le pagó para que lo matara. Entonces, indirectamente ya ahí está relacionado el concepto del sicariato. Pero mucho tiene que ver con la tecnología de información, con los medios de comunicación. Al existir mayor acceso a la información, ciertamente nosotros podemos manifestar la violencia de diversas formas. Y es que antes existía la violencia física. Y antes se hablaba de la violencia física contra la mujer. No se hablaba de otro tipo de violencia. Ahora hay violencia contra el niño, contra el adolescente, contra el adulto, contra el adulto mayor, contra la mujer, contra el hombre, contra la persona con discapacidad, contra un grupo específico, contra los políticos, contra los jóvenes que están en una... Contra una minoría, un grupo social específico, por su orientación sexual, por su orientación religiosa, por su ideología política. Entonces, todo eso, esas clasificaciones, lo que nos han hecho a nosotros es pensar que la violencia siempre ha existido, pero sí se manifiesta de diversas formas. Y la forma de interpretar esas formas es que tenemos acceso a información. Si no tuviésemos acceso a información, no podríamos ser capaces de identificar de que existe la violencia política. Pero sí existe porque hay personas que ya lo han documentado, lo han estudiado y lo han publicado. Entonces, ya podemos tener acceso a esa información. Bueno, es momento de hacer una pausa, Andy. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. La gente se ha sentido muy reflexiva, digamos. No son piezas que están puestas aquí como para adornar las paredes, como siempre se usa, que los cuadros y toda la cuestión, sino que más bien les ha movido, digamos, a reflexionar. Alguna gente se siente incómoda. La exposición Flores del Mal, del artista José Miguel Rojas, formó parte de las actividades del Tercer Simposio Internacional en Violencia y Sociedad, celebrado por la Universidad de Costa Rica. En sus pinturas se muestran diversas formas de violencia a través de realidades de algunas mujeres. Es un conjunto de piezas que venía haciendo yo a lo largo de varios años, más o menos, del 2009 al 2017, o sea, el presente. Y ya el conjunto, cuando ya las uní y me invitaron a hacer esta muestra, decidí ponerle el título de Las Flores del Mal, tomado del poemario de Charles Baudelaire. El motivo por el que escribe Charles Baudelaire, ese poemario tan importante, esas flores enfermizas, como decía Charles Baudelaire, pues son un grupo de mujeres, digamos, que en aquel momento, en aquella sociedad, en la mitad del siglo XIX, eran mujeres totalmente condenadas, como les llama Baudelaire, eran las prostitutas de ese momento. Entonces, eso tiene alguna conexión con eso, ¿verdad? Esto no solamente son esas mujeres condenadas, digamos, que yo utilizo, digamos, que pertenecen a mi mundo, digamos, personal, íntimo, ¿verdad? Sino que después empecé yo a tocar, digamos, otros aspectos como la diversidad de género. Diría que ese aspecto, digamos, de hablar de la diversidad de género, pues es una lucha, digamos, social, digamos, que se está haciendo muy fuerte hoy día, digamos, con respecto dentro de nuestras sociedades y en muchos otros contextos, ¿verdad?, del mundo. Y entonces, en ese sentido, pues todos esos grupos que pertenecen a esa diversidad, pues de alguna forma son, bueno, son comunidades que pertenecen a esa diversidad, ¿verdad?, lo que es la LGTBI, y que de alguna forma socialmente, como se vio en el caso de la marcha, digamos, de agresiones y todo ese tipo. Entonces, que hay, digamos, dentro de todo eso, pues uno se manifiesta de alguna forma, digamos, dando apoyo a esa gran comunidad. Yo siempre he hecho una pintura que no ha sido una pintura complaciente, sino que provoca, digamos, reacciones positivas o negativas, pero yo creo que de eso se trata, ¿verdad?, de llevar a un, hacer que la persona, un cuestionamiento, hacer un cuestionamiento, pues, lo que uno plantea como artista visual que es. Con el arte y actividades como el simposio, la UCR busca que las personas reflexionemos acerca de las razones y consecuencias de varios tipos de violencia individual y colectiva. Continúe con más de Vivir Mejor. Regresamos a Vivir Mejor y el día de hoy compartiendo con ustedes el tema de violencia social, para lo cual contamos con el invitado, el máster Andy Calderón Meléndez, quien es criminólogo y con quien, pues, hemos ido evacuando toda una serie de dudas. Y en este tercer bloque, Andy, yo quisiera abrir la conversación preguntando si, desde edades tempranas, nosotros, como padres, como sociedad, podemos comenzar a trabajar este tema para, de alguna manera, bajar el nivel de violencia que ahorita estamos experimentando como sociedad. Sí, la educación es la primera herramienta que existe para eso y no educación la que le compete al Ministerio de Educación, sino la educación desde los padres. No siempre existen ambas figuras, la paterna y la materna, sin embargo no quiere decir que no pueda existir un rol de una persona adulta que pueda instruir en estos temas. Los niños a veces tienden a reaccionar de manera violenta y eso es porque ellos no conocen. Ellos están creando su concepto de subjetividad, están creando su yo, están diciendo, bueno, este voy a ser yo y aquí me estoy formando. Y muchas veces algunos niños hacen algunas cosas que dicen, pero aquí esto nunca lo hace, nunca lo ha visto. ¿Por qué? Bueno, el niño está en un grupo donde están los de preescolar, están los de kinder y están los de escuela y ellos actúan de manera distinta y ellos ven y repiten. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces los padres tienden a creer de que los niños no entienden y es todo lo contrario. Ellos entienden absolutamente todo. Hay que sentarse con ellos y hablarles y explicarles por qué lo que están viendo en televisión no es correcto, por qué lo que están viendo en televisión es falso, por qué lo que ellos ven en la escuela o hacen en la escuela no está correcto. Hay que explicarles paso a paso, hay que darles una pauta en donde se les explica. A los niños se les permite hacer esto porque son niños, a los adultos se les permite hacer esto porque son adultos, pero no es como que yo diga, bueno, es que los adultos pueden tomar licor porque son adultos. No, hay que explicarles a los niños de que no es que como son adultos se les permita, no, es que el licor tiene ciertas consecuencias y cuando usted es adulto usted puede tomar sus decisiones. El niño lo va a entender así, pero ¿qué pasa si al niño se le pone una máscara en donde se le dice todo eso es malo? Él va a crecer creyendo de que absolutamente todo es malo y al niño no hay que hacerle eso. Desde aves tempranas hay que explicarles por qué es malo y por qué es bueno para que él vaya comprendiendo y vaya aprendiendo a tomar sus propias decisiones. Pero claramente los padres tienen que tener una posición muy firme sobre lo que están hablando porque ellos no pueden intentar rodear con palabras o contar historias para poder llegar a la realidad porque más bien lo que hacen es confundir al niño. Siempre hay que llegar y ser súper claros con ellos. Andy, ¿cómo identificamos esos patrones de violencia en los niños? Sobre todo cuando es no tradicional. Hay una conducta no tradicional y ¿cómo lo identificamos nosotros como padres? Sí, en muchos casos pasa que el niño dice una mala palabra y todos lo aplaudimos y nos reímos y lo aplaudimos. Bueno, no es que decir malas palabras sea 100% un pecado, sino que si no es como en el círculo familiar que el niño repita malas palabras entonces lo que hay que hacer es identificar ok, aquí algo está pasando. Él escuchó esta palabra que aquí no se dice o no se acostumbra a decir al menos no frente a él y la escuchó y hay que tratar de identificar en dónde para poder intentar llegar a una raíz del problema donde yo digo bueno, si está en el kinder no puedo hacer nada. O sea, le queda le queda un año más de estar en el kinder y le quedan todavía seis años más de escuela y seis de colegio. No lo puedo evitar pero yo sí puedo decir él está actuando de manera diferente porque está repitiendo lo que está escuchando o viendo o porque está ya decidiendo ser así. Recordar que el niño entre los tres y los seis, siete años de edad ellos ya van formando su propia forma de ser por eso es que algunos dicen ah no, él es muy calmado ah no, es que él es tremendo ah, es que él es muy juguetón no, no, él es bastante sociable bueno, no es eso es que él se ha incorporado en grupos sociales que les ha permitido ser así y su forma de ser se ha adaptado así entonces identificar cuando el niño es de una forma tal vez muy tranquila y que de la nada manifieste conductas violentas sí es importante prestarle atención. Andy y en los adultos usted como criminólogo si usted pudiera dar una regla de oro a los adultos para comenzar a ir erradicando comportamientos violentos como criminólogo ¿cuál nos compartiría? El primero sería la comunicación bajo un enfoque del respeto y la crítica porque estamos muy, muy, muy acostumbrados a escuchar de que las personas dicen es que hay que comunicarnos pero se comunican en donde se gritan las cosas o se dicen sin siquiera tener en cuenta que lo que estamos diciendo puede ofender a los otros la sensibilidad cultural es sumamente importante se habla de la inclusión de grupos sociales como las minorías bueno a mí en lo personal me gusta utilizar la palabra minoría porque entonces ya estoy excluyendo a decir que son minoría pero yo sí puedo decir que hay un grupo social específico que tiene cierta cultura tiene cierto comportamiento y ciertos valores y yo no debo criticarlo simplemente yo debo comprender de que ese grupo tiene esa manera de comportarse y yo debo respetarlo ahora muchas personas dicen yo lo respeto pero no lo comparto bueno estamos de acuerdo puede ser que no lo compartan pero no significa que el no compartirlo cuando salgan de ahí en donde están con ese grupo van y lo critican porque entonces recaemos a la violencia a espaldas de los demás pero vamos a recaer a la violencia siempre para mí el componente crítico va a ser la comunicación bajo un enfoque de respeto y por supuesto la comprensión de que existen otras culturas otras creencias y otros comportamientos Andy ya para cerrar ya estamos cerrando el programa ¿han trabajado ustedes en campañas o temas específicos de violencia? sí hemos trabajado en algunos aspectos donde se trate de incluir en especial en la universidad y ahora recientemente en la universidad nacional también donde se intente incluir a todas las personas en un tipo de grupos digamos para que compartan sus experiencias muchos casos son personas extranjeras y se les tacha por ejemplo yo conocí a un muchacho judío y todo el mundo decía bueno quién sabe hay que ver cómo le hablamos porque él es un poquito y debe ser extraño quién sabe si se le puede hablar de esto quién sabe si se le puede hablar de lo otro bueno lo cierto es que nosotros tendemos a crear cierto paradigma y empezamos a etiquetar y decimos no es que esta persona por ser de esta cultura o este país o esta religión es así bueno no o sea no es así y entonces lo que se intenta crear es como una campaña de inclusión en donde venga coméntenos quién es usted para conocerlo más allá de incluirlo es para conocerlo porque tal vez esa persona no quiere ser incluida en ese grupo o sea al final tomamos decisiones y tal vez no queremos ser incluidos en ese grupo pero sí que digan conózcanme o conózcanos para que podamos entender cómo es su realidad y así nosotros no recaer a la violencia que tal vez no es verbal de frente a frente sino en los otros grupos y yo estoy criticando a las otras personas Andy de verdad que muchísimas gracias ha sido un placer conversar con usted el día de hoy y ojalá que a futuro podamos tenerlo nuevamente para seguir conversando de estos temas que definitivamente nos deberían interesar a todos a usted la gracias muchas gracias por acompañarnos durante esta media hora en esta conversación que hemos tenido en vivir mejor esperamos que la información sea de su máxima utilidad los esperamos en nuestra siguiente edición y recordarles que estamos en redes sociales en facebook a través de vivir mejor canal UCR o también puede hacernos llegar sus comentarios sus dudas o incluso sus sugerencias a los números que aparecen en pantalla muchísimas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima